Cabe la noche y el silencio llena nuestro hogar Duerme en la casa, Padre nuestro, que en el cielo estás Si miro al cielo, me da miedo, si miro al suelo más Padre nuestro, que estás arriba, me tienes que escuchar Cuando escribirás tu cuento, que cuente las cosas que yo siento Cuando darás a mi Padre, un poco de tiempo para amarme más Cuando pasarás Cuando pasarás Cuando llegará un buen día En que pueda irme con mi Padre a pasear Cuando sentiré sus pasos Que junto a mis pasos me acompañen Al andar, jugando en la ciudad Sin que hayas que cruzar Hasta mañana Padre nuestro No te olvides de mí Solo te pido Que mis sueños Se hagan realidad Y mañana Y mañana Cuando despierte No sea un día más Cuando llegará un buen día En que pueda irme con mi Padre a pasear Cuando sentiré sus pasos Cuando sentiré sus pasos Que junto a mis pasos me acompañen Al andar ¿Cuándo pasará? 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 ¿Cuándo pasará?